Mi nombre es Gustavo Montes, soy el director de la New Balance Milla Urbana Circuito Internacional y es para mí un verdadero honor dar la bienvenida a la Total Energies Milla Internacional de Madrid que se va a celebrar el próximo 3 de octubre en la calle Serrano, ahí a metros de la puerta de Alcalá. Es un verdadero honor por dos razones, primero por el prestigio de los amigos de Motor Press Ibérica que van a estar a cargo de la organización y segundo por el gran fanatismo que tengo por el atletismo español. Todavía conservo dentro de todas mis reliquias tapas como esta del gran José Luis González, actual récordman español y top 15 a nivel mundial todavía en la distancia de los 1.609 metros. Es el antes y es el hoy, con todo el prestigio internacional de atletas como Marta Pérez, de atletas como Esther Guerrero y de atletas como Adelme Chal que van a estar presentes el próximo 3 de octubre. Gracias a ustedes por vuestra confianza, gracias a mis amigos de Motor Press Ibérica por poder llevar adelante esto y como director del circuito formalmente les doy la bienvenida. Gracias y que tengan un excelente día. Gracias a ustedes.